Hola amigos, sean bienvenidos a la onceava guerra de la temporada 39 y en esta ocasión Jedi Assassins nos enfrentamos a D69 la revancha por el segundo puesto y la posición de Masters técnicamente aquí alianza que pierda, alianza que se queda sin el top 3 ellos actualmente ocupan el segundo lugar y nosotros el tercer lugar entonces básicamente agarrarnos de las greñas y que gane el mejor y bueno en esta ocasión me tocó llevar Coloso, Omega Red para Sinergia para Coloso y Quake entonces la diosa ha regresado a la batalla de superhéroes, guerras de alianza a pesar de ser 5 estrellas sigue siendo determinante siempre y cuando obviamente la sepas utilizar como ustedes saben yo siempre me he identificado por ser muy buen usuario de Quake muy pocas veces he fallado, suelo fallar obviamente como cualquier otra persona de hecho en esta guerra me terminaron golpeando creo pero tenía pote de invulnerable activo entonces bueno en esta ocasión a este galán como ustedes pueden ver que ya lo tenemos casi muerto en esta ocasión me quité las suicidas, no quise arriesgar por ahí un comentario del video pasado que utilizamos a Quake contra galán en este nodo me dijeron que tuve suerte de que si pudo haber evitado que yo lo diera entonces esta no era una guerra para probar porque básicamente el que muriera perdía entonces si así de cerrada iba a ser esta guerra ya sabíamos entonces bueno bajamos ese galán sin problema alguno ahora nos potenciamos para una de las peleas más importantes que iba yo a tener en esta guerra en el nodo 25 arcus ok, mandé a que me pusieran pre lucha de magneto blanco para que así mis paradas no fallaran ok, iba yo a perder la furia pasiva que puedo ganar cuando está aturdido el enemigo pero no pasa nada, no iba yo a depender de esa furia sinceramente lo único que necesitaba era no dejar que me dejara desventajas de inestable cuando utilizara su poder y era lo único que me podía poner junto al aguijón eléctrico del nodo 25 entonces nada más tenía que estar preocupado por eso porque recuerden coloso es inmune a demolición siempre y cuando no se le aplique un luchador que no sea tecnológico o sea si un luchador que no es tecnológico se la quiere poner es inmune a la demolición y aparte es inmune a col snap porque no me va a poder poner la demolición el visión arcus entonces básicamente solamente ciclar especiales 2 cuando tuviera la oportunidad consiguió el especial 3 no estaba para nada preocupado porque había activado potenciador de vulnerabilidad potenciador de resistencia al especial 3 en un 33% curamos al coloso porque teníamos una peleita más con él entonces ahora si en la siguiente pelea es contra este bishop también le pusimos más velocidad para que no dure tanto y aquí es donde yo les mencionaba que a veces suelo fallar la terminé cajeteando porque liberé mi golpe fuerte justo cuando corría hacia mi el bishop pero afortunadamente como teníamos el potenciador de vulnerabilidad pues no nos quitó tanta vida habíamos activado también la maestría suicida de hemorragia para incrementar un poco más el daño de quake si se preguntan pepe por qué no te pusiste full suicidas porque pues coloso igual se puede quitar el veneno por el nodo porque es un defensor que se beneficia del nodo global de ataque aún así no quise arriesgar mejor me fui a la mitad de suicidas sinceramente coloso es inmune a hemorragia entonces si me beneficio a la mitad pero pues no pasa nada no iba a necesitar tanto daño en esta guerra entonces si bajamos a ese bishop sin problemas un minuto 40 segundos nos llevó aproximadamente y ahora sí nos tocaba el siguiente nodo que se suponía era el último nodo que yo iba a bajar en esta guerra era Joe Fixit que también se beneficia del nodo global defensivo entonces qué es lo que tengo que hacer nada más procurar mantener mis cargas de detox activas para que así cuando lo utilice especial no me active absolutamente ninguna desventaja entonces otra cosa que también tengo que tener en cuenta cuando peleé contra Joe Fixit es en este nodo en especial no puedo hacer parada porque si yo hago parada me va a dejar una desventaja de desorientar pasiva entonces no quiero eso no tanto porque vayan a fallar mis golpes porque no creo que fallan ya que es una desventaja pasiva pero por el simple hecho de que me va a reducir mi precisión de habilidades voy a recibir más daño y de por sí como ustedes saben en la guerra anterior si la vieron Joe Fixit cuando yo bloqueaba golpes con Falcon wow que me quitaba bastante vida entonces Coloso sinceramente con la sinergia de Omega Red está rotísimo porque esa sinergia le incrementa un 2% a su daño base por cada robustez activa en la pelea entonces sí lo bajamos sin problema alguno perdimos algo de vida por el tema de las suicidas también y procuramos no hacer ninguna parada y como última pelea teníamos que bajarnos a este Bonnie Mau originalmente había mandado a mi compañero el Soy con Omega Red rango 5 sinceramente Omega Red lo hace muy bien sin embargo dado el punto en el que igual él no estaba activo en ese momento yo dije oh había olvidado que con Cueck lo puedo hacer entonces aprovechando que todavía estaba potenciado tenía la mitad de suicidas dije ok lo voy a hacer me quedan varios potenciadores de 3 minutos entonces dije ve vamos a hacerlo me sentía yo capacitado para hacerlo la verdad no estaba nervioso ni nada y dije es una pelea súper segura con Cueck siempre y cuando pues obviamente sepas que es lo que tienes que hacer entonces mientras yo no liberé mi golpe fuerte con Cueck no va a haber ningún problema y así fue chavos entonces fue súper sencillo ya lo tenemos al 19% a pesar de que pues bueno ese Bonnie Mau rango 4 o sea la gran mayoría de todas las alianzas tops ya tienen puros defensores rango 4 en la defensa y bueno lo bajamos sin problema alguno ahora si chavos uff que guerra más cerrada comenzamos podría decirse un poco mal porque bueno morimos dos veces hizo ocho también murió dos veces entonces la historia fue esta nosotros la primera baja que tuvimos fue pues un compañero de mi grupo de hecho que peleó peleó mal desgraciadamente no no peleó como debería de haberlo hecho y pues dimos la primera baja y la segunda baja que dimos fue un error de la persona porque ni siquiera le tocaba esa pelea y fue a luchar contra un luchador que no debería de haber utilizado no estaba en la asignación entonces se cometió ese error y uff imagínense íbamos perdiendo 2-0 luego ellos tuvieron una desconexión creo luego de 15-20 nodos y dieron la primera baja íbamos 2-1 y ya cuando iba a terminar la guerra que creen que de nuevo otra baja por desconexión tuvieron y la verdad diría uno diría bueno pues es una victoria un poco amarga pero pues la verdad no me siento mal ganar de esta manera porque prácticamente la persona que se le desconectó el juego ni siquiera juega a él entonces y si me dicen ah Pepe pero porque sabes bueno es que ese vato el WP Gladiators ese vato era un ex miembro de TCN y siempre lo han jugado dos personas entonces de hecho él fue uno de los motivos por el cual bajaran doquearan a TCN hace como 3-4 temporadas él era una de las personas que fueron baneadas entonces la verdad no siento ningún no siento ninguna parte ni nada de empatía de parte de él porque pues la verdad wow pero aún así GG's la verdad es algo que no podemos controlar las bajas por desconexiones no se pueden controlar como ustedes saben contra MIBR nosotros tuvimos 3 bajas por desconexiones si no hubiéramos tenido esas 3 bajas habríamos terminado el mapa con 0 bajas entonces son cosas que suceden dentro del juego por eso ni modo ni modo en esta ocasión nos benefició a nosotros nosotros ganamos y pues a ver a ver como termina esta temporada chavos por el momento creo que vamos a brincar al segundo puesto porque derrotamos a ISO 8A entonces si nada más hay que mantener esta posición porque pues el primer lugar es prácticamente imposible GT40 está creo que 2 o 3 guerras arriba de todas las alianzas entonces incluso si llegan a perder la última guerra no va a pasar nada no van a perder el primer lugar entonces vamos a ver vamos a ver quien nos toca en la última guerra porque ojo nos puede volver a tocar GT40 pero como ellos ya prácticamente tienen asegurado el primer puesto posiblemente ya ni intenten ganar que es lo que pues prácticamente nosotros hacíamos igual en Kenobi haz de cuenta que ellos son la nueva Kenobi entonces si bueno chavos esto ha sido todo por el video un poquito de drama yo se desgraciadamente los vatos de D69 me imagino se van a deben de estar enojadísimos con Caban porque pues no mames miren que miren que perder de esa manera no por culpa de ellos sino por culpa del juego sabe sabe feo ya hemos estado en esa posición entonces sabemos lo que se siente así que pues ni modo esperemos y tengan una muy buena última guerra todos ustedes chavos y pues ahora si yo me despido ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo me despido nos estaremos viendo en un siguiente video cuídense mucho bye bye